Hola a todos, soy Classical Barbie, bienvenidos al canal. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo el haul de cositas que recibí para Día de Reyes y espero que les guste. Y ahora sí vamos a comenzar, les voy a mostrar cada una de las cositas que recibí. Vamos a empezar con esta libretita que de hecho la recibí en medio de Navidad y Día de Reyes, así que no es en sí como regalo de Día de Reyes, pero tampoco es de Navidad, fue como intermedio, pero bueno, esta me la regaló mi mamá y pues es una libretita de princesas que tiene un candado, es como, más bien sí, es un diario y pues les voy a enseñar cómo se ve por dentro. Tienen las hojas decoradas de princesa y aquí viene para que pongas la fecha de cuando escribes tu diario. Está súper bonita la libreta. Venía con unos audífonos, pero los audífonos se los regalé a mi mamá porque ella no tenía, así que pues le dije que mejor se los quede. Y eran unos audífonos muy bonitos que son de color rosita, pero bueno, ya no los tengo. Y pues aquí está traje sus llavecitas y su candado, está súper bonita. Ahora vamos con lo siguiente que va a ser un mini fashion pack de Kelly. Está súper bonito, es como de estilo marinero, viene con sus zapatos, ya muero por probárselo a Kelly. Este es de la colección de Fashion Favorites del año 1999 y hermosísimo. Ahora, ya que estamos hablando de Kelly, les voy a mostrar también el otro regalo que es un hermosísimo fashion pack de Kelly and Little Friends. De Kelly y sus amiguitas y pues trae ropitas para diferentes ocasiones. Está muy bonito con hora de comida, de juego, está hermoso y trae muchos accesorios que también llamo por mostrarles y ver cómo les quedan a las muñecas. Y pues bueno, estas se llaman Cute and Cool Fashions. Así se llama la colección y dice todo el día de diversión con Barbie, Kelly y sus amigas. Está hermoso este fashion pack. Realmente quiero mostrárselos ya y este es del año 1996. Por la parte de atrás viene así y trae aquí una parte recortable de algunas ilustraciones de otras colecciones de ropitas de Barbie. Que quiero mostrarles con mucho más detalle en el video donde hagamos ya la prueba de la ropa y el haul de Kelly's. Va a estar hermoso. Y pues bueno, ahora vamos con el siguiente regalo que es esta hermosísima Barbie BMR 1959. Que de hecho moría por tener desde el año pasado. El año pasado a mí me habían gustado bastante las BMR y pues al fin ahora se cumplió mi deseo de tener la otra muñeca que quería. Que las dos que más me gustaban era la morena que también ya he mostrado el review en el canal. Y la otra era esta chica tan bonita que es una alta, asiática alta. Está hermosa. Más adelante pues les mostraré ya con más detalle todo de ella. Pero bueno, por lo pronto les puedo mostrar por dentro la muñeca ya que se abre muy fácilmente. La muñeca es súper bella. Es una de mis favoritas de esta colección. Así que ya se las quiero mostrar con todo el detalle. Me gusta muchísimo de verdad. Ella yo creo que va a ser una de mis muñecas favoritas. Y pues también no se pierdan cuando haga el review de esta muñeca que va a estar genial. Y pues ya lo último que quiero mostrarles de los regalitos de Día de Reyes es y no menos importante. Es esta hermosa muñeca que había deseado durante mucho tiempo. En serio, no tienen idea. Esta muñeca yo la tuve en la infancia. Creo que todavía conservo algunos accesorios de ella. Pero tenía tanta ilusión de algún día poder tenerla otra vez. Es una muñeca Emily de una serie de anime que yo veía cuando era pequeña que se llamó Magical Doremi. Y pues está nueva la muñeca. Un poco dañada la caja pero está perfecta por dentro. Y también ya muero por hacer el unboxing. Que sé que esta no es de Barbie pero de verdad es una de mis series favoritas de toda la vida. Y estoy muy emocionada en verdad cuando la vi aquí en casa estaba casi llorando de verdad. Estoy tan feliz de poder tener a Emily. Y ya que les digo. No se pierdan los reviews de todas estas cositas. Va a estar súper padre. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios qué es lo que quieren que abra primero. Y pues bueno no olviden que los quiero mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!